Hola, ¿qué tal amigos? Soy Santi Millán. Buenas, soy Leulogio. ¿Qué tal? Yo soy Jordi González. Hola, soy Luis Pardo. Soy Outconsumer. Soy Jordi Puig. Sonny Warren from here in the UK. Esto es un desafío para los Waytrippers. Waytrippers. ¿The Waytrippers? The Waytrippers. ¿Qué pasa Waytrippers? Que os hagáis un tatuaje en Filipinas, pero a modo tradicional. Tenéis que sellar. Seis transportes públicos en una hora. Quiero que vayáis a pescar, bueno, con vuestros piesitos desnudos langostas. Conozcáis, recorráis, os mojéis en el río Pansanjan. Os tenéis que comer un egg balón en dos minutos. Y me gustaría veros, no solo llegar al cráter, llegar al lago, sino mojaros el culito en el lago del Pinatubo. Que busquéis un partido contra Filipinas. Os vais a bañar entre tiburones. Como yo confío muchísimo en Waytrippers, espero ver esto muy prontito en la web. ¡Suscríbete al canal!